Música Hasta los 26 años vivió en Crepa, como apreciado maestro de iconos en el estilo bizantino. Marchó a Italia, donde residió. Después de 10 años se transformó en un pintor renacentista, en Venecia asumiendo plenamente el estilo Cristiano Quintoretto, y después en Roma estudiando el marionismo de Miguel Ángel. Música La brillante y colorista pintura veneciana produjo un fuerte impacto en el joven pintor. Formado hasta entonces en la técnica artesana de Crepa, supo aprender Cristiano los secretos de la pintura veneciana, con fondos arquitectónicos que dan profundidad a las composiciones, el dibujo, el color naturalista y la forma de los niños. Música Entre las obras más conocidas de su periodo veneciano se encuentra la curación del cielo, en la que se percibe la influencia de Cristiano en el tratamiento del fondo, y la de Tintoretto en la composición de figuras y la utilización de los padres. Música En su llegada a Roma, entregó una carta de presentación del miniaturista Julio Clodio al cardenal Alejandro Cáceres, fechada en 1570, donde solicitaba que acogiese al pintor en su palacio hasta que encontrase otro hombre. Música Ha llegado a Roma, un joven discípulo cristiano, que a mi juicio figura entre los excelentes de la pintura. Música A través del bibliotecario del cardenal, el erudito Julio Ossini entró en contacto con la élite intelectual de la ciudad. Ossini llevó a poseer siete pinturas del artista y un retrato. Música El greco fue expulsado del palacio Farnesio por el mayedomo del cardenal. Música Ese mismo año, el greco pagó sus cuerpos a la Academia de San Lucas como pintor del miniaturista. Música Y al final, abrió un propio taller y contrató ayudantes a los pintores Tatancio Gonastri y Francisco Prevost. Este último, trabajó con él hasta los últimos años de su vida. Música Cuando el greco vivió en Roma, Miguel Ángel y Rafael habían muerto, pero su influencia seguía vigente. Los primeros romanos de la década de 1850 habían establecido un estilo llamado manierismo pleno, o manera, basada en las obras de Rafael y de Francia. Música Donde las figuras fueron exagerando y complicando hasta convertirse en artificiales, buscando un vitro de sismo de losismos. Música Por otro lado, la reforma de la doctrina y las prácticas católicas del decreto Antio de Trento empezaban a condicionar el art religioso. Música Julio Mancini escribió hace 1621 una biografía del greco. Música Cuando llegó a Roma, sus obras eran ya admiradas y algunas se confundían con las pintadas por el maestro veneciano. Música Contó Julio también que se estaba pensando cubrir algunas figuras desnudas del juicio final de Miguel Ángel en la capilla Sistina, que el papa Pío V consideraba indigentes. Música El greco dijo que si se echase por tierra toda la obra, él podría hacerla con honestidad y licencia, y no inferior a esta buena ejecución pictórica. Música Este comentario del greco resalta la enorme manifestación de orgullo, que supuso considerarse al mismo nivel que Miguel Ángel, quien propugnaba la primacía del dibujo en el cuadro, y la veneciana de Tiziano señalando la superioridad de Colón. Esta última era defendida por el greco, sus cuadros siempre lo firmó en greco, con su propio nombre completo. Música En Italia no recibió ningún encargo especial, entre las obras más importantes se encuentran la purificación del templo, y el retrato de Julio Flau. Música Música En 1576 el artista estuvo en Madrid, en esa época el monasterio del escorial, que estaba concluyéndose, y Felipe II había invitado al mundo artístico de Italia, a que fuera a decorar. A través de Luis de Castilla, hijo natural de Diego de Castilla, de Ángela, general Toledo, se aseguró sus primeros encargos importantes en Toledo, y una de las ciudades más grandes de Europa, y una de las ciudades más grandes de Europa, la octava de la época de 62.000 habitantes. Música Música Los primeros importantes encargos en Toledo, fue el retabo mayor de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. A estos retabos pertenecen la Asunción de la Virgen y la Tintana. Música También le contrataron en el folio para la sacristía de la Cataluña. Música En la Asunción, aparece el estilo personal del pintor, pero el planteamiento es plenamente italiano. Música También hay referencias a los estilos escultural de Miguel Ángel, en la Trinidad, de tinte de un artista, y un marcado estilo marionista. Las figuras son alargadas y dinámicas. Sorprende el tratamiento artómico humano a figuras de carácter divino como Cristo o Santo. Música Los colores son incascendentes, y junto a un juego de luces en contraste, dotan a la obra de un aire místico y un arte. El giro hacia un estilo personal diferenciándose de los maestros, comienza a surgir en su trabajo, utilizando colores menos convencionales, al movimiento más y peligroso de personajes y perfecciones atómicas y únicas. Música Estas obras dieron gran prestigio y reputación al pintor en Toledo. Tuvo desde el principio la confianza de clérigos e intelectuales de Toledo, que reclamaron su gobierno. En cambio, sus relaciones comerciales fueron complicadas, a causa del pleito sobre el valor del esponio, pues el cabildo de la catedral lo valoró en mucho menos que lo que se refugía. Música Para el greco, su objetivo era obtener el favor de Felipe II y hacer carreras en la corte. Música De hecho, consiguió dos importantes encargos, alegorías de la amiga santa y el martirio de San Mauricio y la legión rovana. Ambos están hoy en el momento de estudiar. Música Fray José de Sigüenza, vestido de los hechos, escribió el cuadro de San Mauricio y sus soldados no le contentó a su majestad. Música En la parte inferior, la lista, recreó un tierro con la pompa del siglo XVI. Y en la superior, publicada, representó la gloria y la llegada del alma del conto. También el pago de este cuadro motivó otro pleito. Fue tasado en 1.200 bocados, pero le pareció excesivo al párroco de Santo Toledo. Faltándole, mi favor real, el greco decidió permanecer en Toledo, donde había sido recibido por un gran amigo. En 1578 nació su único hijo, Jorge Manuel. La madre era Jerónima de las Cuevas, con la que no se llegaba a casar. Y fue retratada en el cuadro, la dama de las niñas. También realizó retratos, como El caballero de la mano en el pecho. Desde 1596, se produjo un gran aumento de encargos, que se mantuvo hasta su muerte. Desde 1700, la participación en el taller de flujo de fortaleza en él, le hizo conseguir encargos en los pueblos cercanos a Toledo. Encontró un grupo de religiosos, cuyo objetivo era propagar la doctrina de la contrarreforma, oficiada por el cilutero. Siendo el centro oficial del cilutero español de archivioces y de Toledo. El greco, con representaciones de santos penitentes que remarcaban en la de la confesión y la glorificación de la Virgen María, estaba puesta en el derecho por los protestantes. Así, el greco fue un artista que sirvió a los ideales de la iglesia en la contrarreforma de Antena. El diseño de retablos que exponían y presentaban las principales de los pueblos cercanos. En 1596, firmó el retablo para la iglesia de un seminario agustino de Madrid, el Colegio de Dona María de Aragón, pagado fondos que estas señoras y con su cristalina. En 1597, se convirtió con otro importante trabajo, tres retablos para una capilla privada de Toledo, ubicada en San José. Sus figuras son cada vez más alargadas y retorcidas, los cuadros más estrechos y altos. Su interpretación personalizada del memorismo se canta a su terminación. En 1603, consiguió un nuevo contrato para realizar el retablo del Hospital de la Caridad de Yesa. Aceptó que la tasación fue realizada por tasadores nombrados por el hospital. Estos fijaron el precio reducido de 2.418, lo que produjo un plexo que llegó a anuncio papal de México. El litigio terminó cuatro años después, y aunque se hicieron tasaciones intermedias, al final se pagó una cantidad similar a la establecida en 10 minutos. Realizó la adoración de los pastores, una obra maestra de todos sus detalles. Los pastores de la derecha son alargados. Las figuras manifiestan el escultor y la adoración de forma colombiana. La luz destaca dando a cada personaje importancia a la composición. Los colores nocturnos son brillantes y con fuertes contrastes entre el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el rosa. El panteón se trasladó a Santo Alcuato debido a la creerse la iglesia en los signos finales. Su vida, llena de orgullo y dependencia, siempre tendió al acentamiento de su popular y extraño estilo. Un contemporáneo lo definió como un hombre de hábitos e ideas excéntricas. Extraordinada repitencia y extrema dilución. Fue un hombre centrado por la creación de un artista incuestionable como su señor. Fai, Hortensio Célix, para el cine, predicador y poeta del siglo XVII español, escribió de él un conocido solero. Creta le dio la vida y los pincelos. Toledo mejor patria, donde empieza a lograr con la muerte de eternidades y una superior de arquitectura eterna. La idea de Greco, como precursor del arte moderno, fue especialmente desarrollada por los críticos de Mann, Meyer Grefg. En su libro, Stanley Reiss, creyó ver en la obra de Greco que se anticipaba todas las intenciones del arte moderno.